¿Qué pasa con el gobierno constitucional? Pero este no es el peor momento de la democracia. Tuvimos cinco presidentes en una semana, Matri, se olvidó de eso. Pero yo no vivía que uno tuviese miedo de decir... ¿Cómo que no? ¿Y el corralito y los ahorros de la gente? Bueno, yo respeto su opinión, yo respeto de la mía. Fueron momentos, pero gravísimos. En ninguna sociedad democrática uno siente miedo de decirle lo que opina. ¿Quién tiene miedo? La mayoría de la gente, la gente tiene miedo de decirle lo que opina. No, 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 no. Que Macri esté a la derecha de Magdalena es un hecho novedoso, ¿no? A ver, ¿y qué? El blog en español, en cualquier país donde se hable mi idioma, lo inventó Charlie García. Todo viene de ahí. Charlie García es los Beatles y los Rolling Stones en español. Ahí tenía que esperar que ver a un grande como él para decirme algo lindo. Me había olvidado esas cosas yo. Lindo mimo, no me digas. Sí, tremendo, tremendo. Somos muy mimos todos los dos. La primera vez que se ven acá en la Argentina, ¿desde hace cuándo? Mirá. ¡Ey! ¡Grande, Castilla! ¡Grande, Castilla! ¿Cómo habéis conseguido meterlo en la cajita? Bucanero de los bares del Congreso, acóplame el corazón con tu canción. Comunicaron con alas de guitarra y una pelota de trapo que tocas tan solo vos. Vos sos Dios, vos sos Gardel, vos sos lo malo. La primera vez que se ven acá en la Argentina, ¿desde hace cuánto? Bueno, sí. Sí, de esta vez, de esta vez. ¿Qué me iba a decir a mí? Que Charlie García se iba a adivinar a venir a la Embajada Española a darle un abrazo al gallego. Y la vez anterior, ¿recordás siempre? Buenos momentos, cálidos, divertidos. Sí, eran tan buenos que... ¿Quién es olvidado? Eso está bueno, es bueno. La verdad que estoy muy contento de verlo. Sí, ¿no? Sí. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos y me gusta verlo así. Así. Divino. ¿Te voy a mostrar un videíto? Dos españoles chiquititos son. Sí. En un campeonato infantil de 12 años en España. Sí, quiero ver. A ver. A ver. El derecho, este es de este lado de Sánchez y de este lado... Pero ese es Rafita. Rafita Nadal, señores y señores. Campeonato infantil de 12 años, la final. Perdió. 12 años tenía ahí, Rafa. 12 años. ¿Y el otro? ¿Llegó a él o no? Otra conseja, Antonio Sánchez. Yo creo que él ha jugado bastante mejor que yo. Sí. ¡Qué lindo! No he podido hacer nada. No he jugado tan bien como los otros días, como yo quería jugar, pero... Igual. Los nacionales hago de 9 a 12 de cola. Después de las 4 a las 8 juego a tenés. No, yo juego al fútbol, pero el fútbol es más para divertirme. El fútbol es más para divertirme a los 12 años y el tenis ya lo tomaba como una profesión. Igual sigue hablando él, cuando da las entrevistas hoy en día, los mismos gestos, la misma timidez con la que se mostraba a los 12 años. Pero el tipo ya ahí se veía que era... Pero para esta es su primera entrevista. Su primera entrevista. Hiciste mujeres asesinas, ¿no? Hice mujeres asesinas en la tele. Se pone a la gente en muchas situaciones que mucha gente desconoce muchas veces, ¿no? No, llevo a la ficción relatos de la realidad bastante crudos. Viste que el aborto es ilegal. Ajá. Bueno, no hay ninguna mujer presa por abortar. Sin embargo, hay casi 500.000 abortos al año. Y dos de esas mujeres mueren por día. O sea, el índice de mortalidad materno... Uno de los más altos. Sí, el más alto. Y es tremendo porque vos decís, la ley rige... Digamos, a mí me gustaría ir a decir a la justicia, yo soy culpable, yo aborté. ¿No? Métanme presa porque aborté en un marco de clandestinidad ilegal. La sociedad no me amparó en ese momento. Fue un momento el más doloroso de mi vida. Una situación que me marca la cara, ¿no? Porque digo, esas cosas te quedan como tatuadas. Pero, Jorge, yo aborté. ¿Por qué? Porque tenía 18 años y me quedé embarazada menstruando pensando que uno, mientras menstruaba, no se embarazaba. Y aborté con una persona que practica abortos ilegales. Yo pagué y aborté bárbaro. Digo, no tuve ninguna secuela, tengo dos hijos, pude planificar mi vida futuro. Ahora, la que es pobre, la que es marginal, se tiene que clavar una aguja de tejer con una curandera de la villa, va al hospital público con unos varios en la mano porque no sé cómo se lo hicieron, el aborto. Hablemos de las cosas que hay que hablar. Aplanteemos el debate. ¿Lo va a decidir Cobos? Si se aborta o no se aborta. Es un tema, ¿viste? A mí me preocupa. Yo soy mujer. Se mueren las mujeres. No se lo deseo a nadie. Es una mierda la experiencia de abortar. Pero voy a presentar una vía a Scorpus a la justicia diciendo, soy culpable. La ley no me ampara. La sociedad no se hace cargo de que yo pueda estar angustiada cinco meses y dejar de producir porque aborté en el marco de la clandestinidad. ¿No? Tomemos tecito. Qué guay. Marina Gleser, ¿eh? Marina Gleser. Gracias. 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 Gracias.